¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sabe cómo va! ¡Usted conduce! ¡Esos cobardes bajo el mando de Starric han cavado su propia tumba! ¡Vaya desperdicio! ¿Estarían mejor organizándose en bandas? ¡No, no! ¿Para qué organizarse si pueden dejarse llevar por la marea? Yo no podría retenerlos así. ¡Vaya, con que no podría, eh! ¿Y qué de su pájaro? Él no aspira. Creo que nunca me cansaré de la National Gallery. ¿Por qué le interesa tanto el arte a hacer que su carruaje y espere a la mercancía? Yo no debería tardar mucho. ¿Alguien por aquí conocerá a la señorita Katwalader? Busco a la señorita Hattie Katwalader. No la he visto, pero sé lo que se trae entre manos. ¿De qué se trata? Roba arte, señor. Ha robado una estatua no muy lejos de aquí. La estatua debería de estar por aquí cerca. ¿Necesita ayuda, señor? ¿Dónde estará la estatua? ¡Eh, pequeñajo! ¿Tienes idea de lo que ha ocurrido aquí? Vi quién la robó, señor. ¿Kat y Katwalader? Se esconden las cloacas, señor. ¿Dónde estará la estatua? Claro, las cloacas. ¡Tenemos un intruso! ¡Ahí! ¿Por qué las malditas cloacas? ¡El chico de los rocks está aquí! Pero si estaba aquí, ¿dónde se ha metido? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡No pidas ayuda! ¿De dónde ha salido? ¡Si no está aquí, ¿dónde está? ¡Si no está aquí, ¿dónde está? ¡No está aquí, no está aquí! ¡Estaba aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Haz ruido y será lo último que hagas. Díjale al señor... Díjale al señor Starry que el siguiente reparto... Díjale al señor Starry que el siguiente reparto está en camino y díjale que me estoy hartando de estas condiciones laborales. No me ha enviado a Starry. ¿Entonces? Maxwell Roth manda recuerdos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Sus guardias nunca andan lejos! ¡Buen chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú, para! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ya somos amigos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos, Swainburne! ¡No montemos un numerito! ¡No se saldrá con la suya! ¡Oh, ya verá! ¡Pero a dónde me lleva! Un amigo lo busca para un saludito rápido. ¡No! 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 ¡Cálmate! ¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Magnífico trabajo! ¡Búsqueme en el Alhambra! Tengo más actividades preparadas para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!